Municipalidad Provincial de Gotervo reinició trabajos de pistas y veredas en la avenida El Descanso. El ingeniero Víctor Hugo Díaz Valladolid, supervisor de obra, brinda detalles al respecto. Bueno, buenos días a todos. Darles pues la buena noticia que ya con la resolución de la ampliación de los trabajos que se van a hacer acá en El Descanso, ya la empresa con fecha de hoy reinicia sus labores, sus trabajos, tomando todas las precauciones con respecto al COVID. Y para eso tenemos un ingeniero que es el encargado de tomar todas las medidas y por eso se está haciendo las coordinaciones hoy día y hacer las instalaciones requeridas para lo que es el control de COVID. ¿Cuál es, ingeniero, el cronograma que se tiene para dar inicio a estos trabajos de pistas y veredas en la avenida El Descanso? Bueno, según la resolución, a partir de hoy tienen 60 días para terminar con todo lo que son los trabajos adicionales. Aparte, con fecha de hoy también se reinician los trabajos antiguos, que tiene 45 días exactos, ¿no? 45 días, o sea que prevalece pues el tiempo, el plazo de los adicionales. Señor, ¿hay modificaciones? Porque los vecinos estaban pendientes de que debieran hacer algunas modificaciones en cuanto a esta avenida El Descanso. Sí, justamente esos son los trabajos pues adicionales que tienen. A eso se ha hecho un proyecto que ha sido aprobado y que tiene un plazo de dos meses. En sí, esta avenida está paralizada hace mucho tiempo. ¿Se va a dar la celeridad respectiva en aras de que se pueda entregar ya la obra lo más antiposible a la población? Así es, por eso le digo, esto ya tiene un plazo. El cronograma corre a partir de hoy día. Así es. ¿Qué trabajos previos están realizando? Bueno, definitivamente desde el primer momento lo que están haciendo pues es la limpieza y tomar los lugares para lo que es la toma de temperaturas, el lavado de manos, todas esas cositas se están haciendo hoy. ¿Se conoce, Ingeniero, en cuanto a los plazos que se tiene para esto hoy y también el presupuesto? Claro, sí, es bueno, el promedio al final de cuentas creo que te queda como 400 y pico, ¿no? Quitándole lo que es adicionales, medios deductivos también que hay. ¿Se han encontrado algún tipo? Sí, la resolución está ya establecida. ¿Se han encontrado algún tipo de observaciones aparte ya de los trabajos que estaban realizando? No, porque todo esto siempre se ha mantenido pues este observando, entonces todos los pormenores ya están en el nuevo expediente. ¿Usted en calidad de supervisor garantiza una nueva obra más para putero? Claro que sí, es más, no solamente una nueva obra, sino una obra bien hecha. Acá estamos con los pobladores, están muy contentos de que a pesar de los derrumbes que ha habido, pues los muros han tenido la debida resistencia. Sí, es bueno felicitar a la autoridad primero, obviamente gracias al alcalde y a los proyectistas y yo diría que a todos, porque todos están preocupados, incluso hasta las rondas mismas han estado atrás de pormenores que nosotros como supervisión también siempre le hemos tomado en cuenta. Tras el inicio de trabajos en el proyecto de pistas y veredas en la avenida El Descanso, se están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Por tal motivo, el ingeniero Gramico Pintado brinda declaraciones respecto al cumplimiento de estas disposiciones emitidas por el gobierno central. La empresa ya presentó un plan para la vigilancia COVID de sus trabajadores o riesgo de exposición, ya lo hemos presentado a la entidad del MinSA, ya está debidamente aprobada. Ahorita estamos en la etapa de implementación, pero además de los lineamientos del MinSA, como una empresa del sector construcción, tenemos en cuenta los protocolos de bioseguridad que emite el sector de construcción que es el Ministerio de Vivienda. Los estamos teniendo ambos en cuenta, tanto el Ministerio como lo del Ministerio de Vivienda por el sector construcción. En estos momentos nos encontramos en la fase de implementación de dicho plan, que son básicamente siete lineamientos. Entre ellos, hablándoles de manera rápida, está la limpieza y desinfección. Vamos a poner hincapié en eso, la evaluación del estado de condiciones de salud de los trabajadores. Tenemos el lavado de manos, tenemos la concientización y capacitaciones, tenemos los equipos de protección de bioseguridad, tenemos, entre otras cosas, otros alineamientos que estarán poniéndose, se estarán poniendo en práctica, se estarán aplicando para la seguridad de nuestros trabajadores, de nuestro personal, y así prevenir el contagio por este virus tan letal, el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del coronavirus. Bueno, ¿en cuánto también se han tomado las pruebas rápidas y qué otros protocolos también deben tenerse en consideración en lo que es el reinicio de esta obra? Sí, ahorita para el reinicio se están coordinando las pruebas rápidas, después se les hace firmar una ficha de sintomatología COVID, que es como una declaración jurada de que no ha tenido síntomas COVID. Posteriormente a eso nosotros vamos a implementar puntos de lavado de manos, que van a tener, van a estar debidamente provistos con agua, con jabón líquido, papel toalla. Asimismo vamos a implementar una serie de infografías o fichas gráficas alrededor de la obra, se va a concientizar a los trabajadores, se les va a entregar las mascarillas de acuerdo al nivel de riesgo para su puesto de trabajo, entre otras medidas de seguridad que lo que busca es prevenir precisamente el contagio de este virus. ¿Cuál es el número de trabajadores que van a estar al frente de lo que es el reinicio de la avenida El Descanso? Ahorita estamos contando con más o menos entre 20 a 25 trabajadores. Aparte de los mensajes, de las pruebas, ¿ustedes también van a entregar equipos de protección personal a sus trabajadores? Así es, los EPPs se entregan de acuerdo al nivel de riesgo, de acuerdo a su puesto de trabajo. Tenemos niveles de riesgo desde el bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo de exposición. En esta obra tenemos los tres niveles de riesgo. Y de acuerdo a esos niveles de riesgo se van a entregar mascarillas comunitarias, que son las mascarillas de tela. Vamos a estar entregando mascarillas descartables quirúrgicas. Vamos a estar entregando con estas micas en los cascos también. Y para el personal de alto riesgo, tenemos las mascarillas KN95. Eso sería lo que es EPPs. ¿Algún mensaje al vecindario de esta obra? Bueno, el mensaje sería que estén tranquilos, que los trabajadores acá los vamos a hacer seguimiento a su salud. Van a estar debidamente protegidos y nosotros ponemos nuestro empeño para llevar a cabo la culminación de esta obra en el menor tiempo posible. ¡Gracias!